Buenas amigos y amigas del canal, como se imaginarán este no es un vídeo de humor ni de viaje ni de cosas divertidas como generalmente tenemos en el canal, es más bien un vídeo que quería hacer para estar juntos con ustedes en este momento, en este nuevo momento difícil que está viviendo Chile con estos incendios nuevamente, pero esta vez pareciera que es muchísimo más fuerte el incendio, las imágenes que están llegando, que estoy viendo a través de YouTube, de los distintos canales de televisión chilena, TVN, Canal 13, Televisión, la verdad que son impactantes y muy tristes a la vez, quería aprovechar para mandarles un fuerte abrazo a todos y que sepan que del otro lado de la cordillera estamos muy pendientes de lo que está pasando en Chile, distintos canales de televisión de Argentina están pasando las imágenes y la verdad nos entristecen a todos y a pesar de este mal momento económico y social que está viviendo Argentina, la gente le está pidiendo, me incluyo yo, le está pidiendo al presidente de la nación, a Javier Milei, que mande apoyos, ponga a disposición lo que sea para ayudar a nuestro pueblo hermano, nuestra nación hermana de Chile, que por gracias a Dios hace mucho dejamos esa rivalidad atrás que nos metieron gobiernos anteriores y entendemos que somos países hermanos del cono sur y que siempre no tenemos que dar una mano en situaciones como esta. Y este video se trata justamente de eso para mostrarles cómo estamos viviendo los argentinos, las imágenes y las noticias que llegan desde Chile y cómo lo están viviendo los distintos canales de televisión, en este caso es Crónica TV, lo que vamos a estar viendo, un informe que realizaron hace un ratito, hace unos minutos nomás, de todo lo que está sucediendo en Chile. Así que vamos a darle play a este informe que acaba de realizar Crónica TV sobre los incendios que están sucediendo en Chile, simplemente como excusa para poder estar junto con ustedes. Vamos a darle play. De último momento, de al menos 51 muertos, unas llamas que avanzan en una catástrofe sin precedentes, como dicen desde el gobierno chileno, con un cuadro de situación que se puede seguir agravando porque las llamas están totalmente desaforadas, porque no hay nada aparentemente que detenga, en medio de un trabajo como siempre incansable de bomberos, de defensa civil y de todos los servicios que están justamente para contener este tipo de situaciones, pero cuando las llamas se desboca de esta forma es muy difícil de poder atar, ¿no? Recordemos que el gobierno decretó el estado de excepción por esta catástrofe y que además está muy cerca de Viña de Valparaíso, está muy cerca y entonces preocupa aún más. Por supuesto, personas evacuadas, este incendio que comenzó en el día de ayer y que no lo pueden apagar. Trabajan muchas dotaciones de bomberos, reciben ayudas de otros lugares, pero la verdad es que no dan abasto. Fíjense cómo está el cielo, las imágenes son tremendas. Porque aparte el escenario cambia de momento para el otro. Hay lugares donde... Las imágenes son re impactantes, parece realmente un infierno. Como imágenes apocalípticas, ¿no? Como de películas de terror, de film del mundo, cosas así. Están calmos y sopla el viento e indefectivamente vienen las llamas. Para tener una idea de la envergadura de la catástrofe se dice que es la peor tragedia desde los sismos del 2010 en Chile. Así lo definió el gobierno por lo que involucra, digamos, el operativo de emergencia. Y sobre todo la zona urbana, ¿no? Porque naturalmente los incendios forestales están en zonas por ahí más alejadas. Pero esto está en plena ciudad. Y ahora es, obviamente, que se magnifique a partir de los vientos una ráfaga y queda por ahí un barrio entero bajo las llamas. Por eso el gobierno acudió al toque de queda. Sí. Sobre todo en Valparaíso, reitero, y en Viña del Mar. Porque está muy cerca de la ciudad. Está uno al lado del otro. Muy cerquita. Hay preocupación. Porque además el clima no acompaña. Hay un viento que hace que el fuego se propague aún más. Ola de calor. Acá también hay ola de calor. Me contaban los amigos que tengo en Instagram y el grupo de WhatsApp. También está haciendo muchísimo calor en Chile. Que hay mucho viento. Ahí recién el programa está diciendo que había 51 muertos. Yo acabo de ver en vivo. Estoy viviendo todas las noticias en vivo. Y recién decían 53. Quiere decir que esto está aumentando, lamentablemente. Vi imágenes también de autos quemados. Me contaron también por el grupo de WhatsApp que varias personas fallecieron ahí. Como si hubo un atasco de vehicular y los agarró el fuego. La verdad, tristísimo todo. Es lo que indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional y por eso no pueden combatirlo. Más de 5.000 viviendas afectadas. 51 muertos, dijimos, ya confirmados. Al menos 51 muertos. 370 desaparecidos. Lo que estamos hablando de que un cuadro de situación... Dramático, sí. Dramático, totalmente mirando para adelante. Aparte pensemos en la cantidad de heridos que seguramente habrá y que empezarán a contarnos con el correr de las horas. Que muchos puede ser, digo, por el producto de las llamas y demás, que puedan llegar a ser de consideración. Que no estén desaparecidos. Que sigan engrosando este número. Bueno, justamente eso... Perdón, Jorge, perdón, Jorge, perdón. Lo marcan desde el gobierno de las autoridades chilenas como la peor catástrofe desde el terremoto del año 2010. Te decía que justamente eso, están haciendo un triage con los heridos. Hay más de un centenar de heridos hospitalizados. Y de ese centenar, por lo menos hay una decena de heridos que muy probablemente en las próximas horas tengamos malas noticias con respecto a su salud. ¿Por qué? Porque estarían gravemente comprometidos. Estamos hablando de quemaduras de consideración en gran parte del cuerpo. Con respecto a la inhalación de monóxido de carbono y todo lo que es cenizas. También hay que destacar que se encuentran afectadas 43.000 hectáreas. Y en las próximas horas, muy probablemente, se encuentran afectadas alrededor de 6.000 hectáreas más. ¿Por qué? Porque no está acompañando el estado climático. Hay altas temperaturas, hay vientos que soplan hacia la parte urbana. No hay posibilidades que se dé alguna lluvia que podría apaciguar, por ejemplo, las llamas que están invadiendo la zona. Y algunos bomberos estaban ya informando a algunas personas que se están auto evacuando y otras que están siendo evacuadas por las autoridades. Que sería conveniente de que algunas propiedades, algunas casas, que muchas de ellas son construidas en madera, se quemen. Para que de esta forma, al quemarse, generen una suerte de barrera o stop a las llamas y no sigan avanzando contra lo que es la población o la zona urbana. La situación es compleja, es catastrófica. Están esperando la colaboración de, tanto sea de bomberos, policía y... Bueno, ahí lo que dijo, no sé si será tan así, si está inventando. Bueno, muchos incendios se combaten con incendios, ¿no? Pero hechos intencionalmente, esperando que se quemen casas. La verdad que ahí me contarán ustedes si tiene algún grado de veracidad, lo que acaba de decir el periodista recién. Me resulta muy extraño, muy raro, muy difícil de entender, que en las próximas horas van a estar arribando. A ver, las informaciones que van llegando de a poco, Mateo, a ver, ayúdame con esto, es que estos incendios habrían sido provocados, ¿no? Bueno, eso es lo que está investigando el gobierno de Chile, porque puede tener que ver fundamentalmente... De hecho, hemos tenido, por ejemplo, aquí en el sur, en Chubut, con lo que son los movimientos de reivindicación mapuche, algo similar. Esto es un poco más arriba, pero siempre está, ¿no? La idea de si son incendios intencionales, porque sabemos que es una zona que rápidamente dispara el fuego, producto de las condiciones climáticas. Así que es algo que está bajo investigación, Leo. Bueno, creo que ya está confirmado que varios incendios, focos de incendios, fueron intencionales. Por lo que estuve viendo, y lo que me también contaban los amigos en el grupo de WhatsApp, de Instagram, fueron como 10 focos de incendios al mismo tiempo, lo cual ya de por sí es como que es una prueba clara de que fueron intencionales. No sé bien el motivo, no sé quién está detrás, si como dicen los mapuches o la gente que quiere construir, lo que sea. Perdón, YouTube, perdón a toda la gente que pueda sonar fuerte, pero son una flor de hijos de puta. Una flor de hijos de puta, esa gente. Saben que a mí no me gusta putear, pero me recaliento en este momento. Estoy colorado de la calentura, sabiendo que murieron personas, que murieron chicos. Se me están llenando los ojos de lágrimas en este momento. En serio, con la idea de que murieron chicos con sus familias. No podés ser tan, tan mala persona. No me gusta putear, pero esta gente no se merece. Si hubo gente, si es verdad que prendieron a propósito fuego, por Dios que los agarren. Y bueno, no sigo porque me recaliento. Inmediatamente sale la desesperación de la gente y se ven imágenes en las cuales en las propias casas, con los baldes, con las mangueras, con las conexiones que se tienen. Se trata de luchar contra las llamas porque se sabe que irremediablemente viene el viento hacia la casa y se incendia, no hay vuelta atrás. Es una carrera muy desigual, ¿no? Y siempre el riesgo de la evacuación porque tenés que convencer a la gente de dejar la casa con el riesgo de que no pueda volver nunca más. No, y aparte se esperan unas temperaturas altísimas para todo lo que es esta semana. Máxima de 36 grados. Hasta 40, son históricas las temperaturas. Paraíso y Viña del Mar. Estamos hablando de localidades netamente turísticas también, con todo lo que nos lleva a la cantidad de gente. Lo tenemos al querido Marito Solís, nuestro colega chileno y amigo que siempre está colaborando con nosotros. Marito, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Leo. Dentro de las noticias recientes con respecto a este incendio, hay una luz de esperanza de que esto se pueda controlar. Esta mañana amaneció con una leve llovizna el sector y sin viento, lo que favorecería a que no se siga expandiendo el territorio de los focos activos. Durante horas de la noche se detuvo a dos personas que fueron sorprendidas con material aselejante en uno de los sectores donde reina el fuego, que es el sector de Reñaca en Viña del Mar. Y se está investigando si serían los responsables del inicio de alguno de los focos, porque estamos hablando de un sector muy amplio de territorio. Esto abarca no solamente la comuna de Viña del Mar, son cuatro comunas las involucradas. Estamos hablando de Villalemana, Ipue, Urauma y Viña del Mar. Perdón, pero bueno, ahí está hablando también de los focos que se prendieron intencionalmente. Quiero hacer la salvedad que por ahí puede llegar a ser un accidente, a paz a eso por error humano, por hacer un fogón, por fumar y tirar el cigarrillo. Bueno, son cosas accidentales que están muy mal y que también tienen que tener un peso de la ley, ¿no? Que tienen que ser una culpa, tienen que meterlos presos, lo que sea. Lo que me saca a la cabeza son los que lo hacen intencionalmente sabiendo lo que van a ocasionar, aunque no quieran que sea que pase esto. Los que prenden fuego por motivos económicos, por protestar por lo que seas y no me importa si son mapuches, si son, no sé, si son ricos, si son millonarios, terratinientes, son... Me caliento de nuevo cuando pienso en eso, la maldad de las personas, a lo que llega el ser humano. No puedo seguir porque me recaliento, no puedo hablar. Sí, personas abajadas, la verdad que más de mil casas... Imagino cómo deben estar ustedes. Se habla de seis mil casas acá, ¿no, Marito? Se habla de seis mil casas, ¿no? Sí, son seis mil casas. Bueno, este incendio comenzó el viernes. El viernes comienza el incendio. La cifra del incendio fatal es mucho mayor, 51, porque yo soy de Viñalmar, entonces tengo contacto con muchas hereditas de la zona, y me han comentado que hay reclamos de vecinos, que hay propios calcinados que lamentablemente no han sido retirados por la emergencia. Sí. Mario, ¿cuántas dotaciones de bomberos están trabajando? Porque se habla de que en cuanto al clima tampoco colabora y no ayuda por el viento, o que hace que se esparza aún más lo que son los focos de incendio. ¿Cuántas dotaciones están trabajando en este momento y si recibieron ayuda de otros gobiernos? La totalidad de las dotaciones de la región de Valparaíso se ha sumado a voluntarios de la región metropolitana, del norte, del sur del país. En este momento hay personal de la Armada de Chile, hay funcionarios de carabineros, de la Corporación Nacional Forestal, que son organismos estatales. Bueno, hay que indicar que las oficinas de la Corporación Nacional Forestal también resultaron quemadas. Se quemó el 90% del jardín botánico de Viñalmar. O sea, de verdad, esta tragedia es muy superior... No, las imágenes, no puedo creer las imágenes. ...porque estamos hablando de que aquí el interno el fuego arrasó con barrios completos. Estamos hablando de casi el 90% también de la población en Vigar, que es una población bastante grande, o sea, residencial de Viñalmar, resultó completamente quemada. Hay cuadros completos con vehículos quemados. Mario, buenos días. ¿Cómo estás? Se habla de que ya hay 10 detenidos, porque también hablábamos acá en el piso de la posibilidad de que estos incendios hayan sido ocasionados. Pero ¿no te llama la atención que en varios focos dispersos de Chile se estén ocasionando estos focos de incendios? ¿Crees que sean todos ocasionados, adrede, por las personas? A ver, hay una prueba de que no todos fueron ocasionados y un ejemplo es, por ejemplo, que cuatro palmeras, que está a una cuadra del casino de Viñalmar, sector sumamente céntrico, se inició fuego en la parte alta y fue una combustión automática e instantánea, porque está registrada en la cámara de seguridad. No hay ninguna persona, incluso prácticamente imposible por la altura a la que se inicia el fuego, ella ha sido provocada intencionalmente. Acá sí es cierto. Algunos focos... No, si la misma gente del gobierno, ¿no? Los mismos responsables de dar las noticias o de distintas agrupaciones civiles, ¿no? Están informando, ya confirmando que varios focos fueron intencionales. Creo que eso ya está confirmado. Otros, obviamente, no lo son, pero una vez que se prende uno, empieza a agarrar fuego otro, se dispersa, pero probablemente todo inició intencionalmente, todos los primeros focos. Sí, está la evidencia que hubo a la mano del hombre. Lamentablemente acá se formó una triada maligna y perfecta, que es más de 30 grados de temperatura, una humedad relativamente al ambiente bajo el 30%, y ya por ser 30 kilómetros por hora. Esto junto a la geografía de la región de Alparís, que es como la suerte de esta humanidad gigante, hace que el fuego pueda emerger con tanta facilidad. La seguridad es cierto. Algunos fueron intencionales, otros fueron espontáneos. O sea, hubo algunos que, según... A ver, muchos amigos que tenemos en común, Marito, allí desde Chile, están diciendo que hay detenidos y que hay focos que están confirmados que fueron intencionales. Te lo preguntamos a vos que estás ahí en el lugar y que eso es siempre lo que nosotros valoramos. Incluso están relacionando porque serían personas, muchos de ellos de los detenidos, de nacionalidad venezolana, que coincidiría también con algún hecho que se está dando en Colombia, al mismo tiempo, también de incendios, de estas características, con también detenidos como participantes principales en el comienzo de estos focos de incendio, de personas de nacionalidad venezolana. ¿Esto es así? No, eso es falso. Lamentariamente ha habido... Menos mal, menos mal. Digo, ¿qué está pasando? Eso sí no lo había leído. Ni escuché. Creo que por Twitter. Bueno, pero en Twitter se dice varias cosas sin fundamento. No, eso sería como un atentado terrorista ya directamente. No creo que sea eso. Sí creo que son incendios intencionales para generar o algún tipo de protesta o para generar lugares que después se puedan construir casas y cosas así. En cualquiera de los dos casos siguen convirtiéndose en una flor de isca y no quiero seguir puteando. Pero ya, si fuera lo otro que acaba de decir el periodista, ya tendría otro nivel, ¿no? Sería otra cosa totalmente diferente. Hay una cantidad de especulaciones tremenda. Se habla, por ejemplo, de motivos políticos, se habla de... Incluso hay gente que ha acusado, supuestamente, que con las maduras había enviado estos pasos. Detenidos, en este momento hay dos. Son dos personas detenidas y esto fue en la vía rural, en un sector de Reynaca. Estos dos detenidos son chilenos. Pero lamentablemente hay gente que le ha querido entregar una connotación social-política que no la tiene. Es muy bueno aclararlo. No hay que aprovechar esta cosa política, por Dios. Después empieza a hacer una gran bola, ¿viste? Mirá, no, ¿qué hizo? Que los venezolanos están destruyendo toda Latinoamérica. Esto no es real, según nos dice Mario Solís de Chile. Son fake news, son noticias falsas y serían dos chilenos solamente los detenidos como los posibles partícipes del comienzo de estos incendios. Mate. Sí, Mario... A ver, son personas que se les responsabiliza estar en alguno de los focos. Porque reitero, son muchos focos, en un momento eran más de seis focos activos en cuatro comunas. Acá a estas personas que se les detiene es básicamente por la sospecha, porque estaban portando material acelerante porque estaban con combustible y estaban en un sector cercano a los focos. Obviamente no podemos responsabilizarlo de todos. Claro, ¿cómo demostrás? ¿Cómo podés acusar, pero necesitas las pruebas? Es muy difícil demostrar que una persona fue la que inició incendio. Necesitas pruebas, necesitas cámaras de seguridad, testigos. Incluso con los testigos solo me parece que no sería suficiente. Suficiente, es muy difícil, la verdad, pero... De alguna manera va a pagar esa agenda. ...como el sector cercano a una cuadra, el Casino Viña, en el cual la combustión fue instantánea a las cinco de la mañana y que está registrada en las cámaras. Entonces no se puede decir que todos los incendios fueron intencionales si lamentablemente hay casos en los que fue así. Mario, uno lee en la prensa de Chile y lo presenta como los incendios forestales más letales de la historia, o por lo menos que se tenga registro. Quiero saber si esto es así y qué puede haber provocado esto que no haya provocado antes. Porque hay historial en Chile de otros incendios, pero ¿qué tiene de distinto, de excepcional este tipo de llamarada? A ver, esta ha sido una constante en los últimos 10 a 15 años. El incendio letal fue en Valparaíso el año 2014 y no hemos aprendido que las condiciones climáticas han cambiado y la geografía de la zona lamentablemente permite esto. En Valparaíso y Guía al Mar las temperaturas máximas en esta temporada eran de 26 grados, 27 grados. En los últimos años hemos visto un aumento que llegue a 34, 36, cosa que en la zona no es normal. ¿Verdad? Sí. Mario Solís, bueno, periodista, estamos en contacto con todo lo que sucede en Chile. Agradecemos esta comunicación para con nosotros. Gracias Mario, te mandamos un abrazo. Bueno, ahí está, ahí está el informe, terminó el informe de Crónica TV. Pero bueno, simplemente era para mostrarles cómo se está informando de Argentina, no solamente Crónica TV, sino todos los canales más importantes que están pasando las noticias. Creo que fue un informe bastante centrado, que la información que se dio fue bastante certera, salvo la parte ahí donde involucraban venezolanos, que más bien fue una noticia falsa, fake news, esas noticias que salen por Instagram, que tienen muy poco de veracidad, por suerte, porque si no, era como que estábamos a otro nivel de lo que está sucediendo. Pero bueno, sirve el video para mostrarles la preocupación que tenemos acá y cómo lo estamos viviendo de este lado de la cordillera. ¿Qué decirles, amigos míos? ¿Qué decirles? Realmente estoy muy triste, muy apenado, las noticias y las imágenes son muy fuertes, la verdad, ustedes saben lo mucho que los quiero, lo mucho que quiero a Chile. Muchos me ponen en los comentarios de los distintos videos en forma de chiste, Juanito, ya sos un chileno más. Y sinceramente, de todo corazón, les tengo que decir que realmente así me siento y por eso me duelen muchísimo las imágenes que estamos viendo y me caliento muchísimo, me da muchísima bronca saber que varios de los incendios fueron intencionales y la verdad, perdón por la escuteada, pero me salió totalmente de adentro. Lo que sí le faltó a este informe, imágenes que ya se están viendo de la fuerza, de la solidaridad del pueblo chileno para llevar adelante, para sobrepasar estos malos momentos que siempre le tocan. Yo estuve viendo recién en TVN cómo una señora ayudaba a su vecina a limpiar la casa que ya estaba destruida, quemada, a mover los escombros, todos los vecinos estaban ayudando entre ellos y el camarógrafo el que estaba haciendo las notas se largó a llorar abrazando a la señora, una señora mayor de 70, 80 años y la verdad, la verdad que viendo esas imágenes te pone la piel de gallina y a la vez te deja tranquilo de que, con la tranquilidad, de que Chile se va a sobreponer y en poco tiempo vamos a estar viendo nuevamente las imágenes hermosas de todas las ciudades de Chile y este feo momento, este nuevo golpe que le está dando la naturaleza a Chile no tengo la menor duda que muy pronto va a quedar en el pasado. Los quiero mucho amigos, les mando un gran abrazo y ¡Fuerza Chile!